Pero ahora me parece que lo tenemos al vagabundo, a Darío Costa. Sí, lo tenemos allá en directo en el predio ya de la Bienal presente, así que vamos a verlo. Darío, ¿nos escuchás? ¿Qué tal Darío? Buenas tardes. Hola, sí, buen día. ¿Cómo estás Alejandra? ¿Qué tal? Miguel, bienvenido a la pantalla. Muchas gracias. Es así, bueno, estamos acá en vivo en el predio del Domo del Centenario. Recién lo escuchamos a Tetelo que decía anoche justamente en la llegada de los escultores, ahora estamos en vivo, pero anoche no se esperaba un clima como este. Teté, ¿qué tal? Presidente del Instituto de Cultura del Chaco, ¿qué tal? Buen día. Ya buenas tardes, ¿no? Buenas tardes. Bueno, muy feliz, además de todo lo que tengo como motivo para estar feliz, porque se está despejando y nos queda el frío, pero se va la lluvia. Esto es un acontecimiento extraordinario. Yo decía ayer que es el espejo deseado en el que necesitamos y queremos mirarnos y queremos que nos miren, porque más allá de todo, medios tan distintos como Infobae, Clarín, La Nación, Página 12, Radio Mi, 13, 5N... Y Norte Grande Federal. Y Norte Grande Federal, desde luego. Pero me refiero a medios que generalmente no coinciden en una visión, ahora sí coinciden. El acontecimiento de arte público y escultura más importante del país, de Hispanoamérica, y uno de los tres más significativos del mundo. Y esto es un acontecimiento tan importante porque ha roto la divisoria, falsa divisoria, entre el arte y lo popular. Esto es tan significativo porque es a cielo abierto, porque es gratuito y porque, para poner un dato solamente, a mí me tocó estar en 1988 con la vieja Subsecretaría de Cultura, ser un empleado de la Subsecretaría Cheche Gómez Lestani. Cuando en la Plaza 25 de Mayo se hizo la primera, que era Certamen Nacional de Esculturas, en madera, hoy pueden recorrer el corredor escultórico del primer piso de Casa Gobierno, allí están algunas de las obras. Resistencia tenía 152 esculturas. Al cabo de 34 años de Bienal, la Bienal solamente, los certámenes desde el 88 hasta la fecha, dejaron 500 esculturas. Es decir, el punto final de lo que sucede durante 8 días es la vereda de la vecina, del vecino, es el parque. Es la plaza. Por eso no se vandalizan, porque la tarea no es solamente estos 8 días. Gracias a la Ley Provincial de Mecenazgo se hace restauración en el año donde no se hace la Bienal y hasta que aparece la Bienal. Y esa educación artística significa que se ama lo que se conoce, se defiende lo que se respeta. Esto creo que la tarea más grande de Fabriciano fue la de, a través de la persistencia y del arte público, esculpir el arma colectiva del resistenciano, de la resistenciana del chaqueño. Es orgullo para nosotros. Por eso es el espejo tan deseado. Porque acá convive la iniciativa privada, la fundación Urunday, otras fundaciones, el esfuerzo de las políticas públicas, más allá de los gobiernos de turno. Que esto pueda hacernos convivir a través del diálogo y el encuentro, me parece que es el ejemplo del arte público. Hotelerías colmadas, necesitábamos eso. Gastronomía a pleno. Hasta la ciudad de Corrientes tiene hotelerías colmadas. Estamos mostrando en Somos Chacú, en Chacú, la ropa que es la elaboración de la materia prima con valor agregado en el algodón. Gastronomía con sabores chaqueños. Acá hay artesanos y artesanas del impenetrable. Está este encuentro maravilloso con mármol travertino, pero hay 22 escuelas de bellas artes. Los pibes que están estudiando en todo el país, también del Chaco, que participan del encuentro desafío. 80 maestros y maestras artesanas que trabajan con distintos materiales y técnicas. Escultores invitados, 6, 2 de ellos chaqueños, Juan Sorrentino y Fabiana Larrea. Estamos a orillas del Río Negro. Fabiana Larrea va a ser una imponente obra efímera sobre el Río Negro. Alejandro Arce, San Juan y Noel, va a ser una imponente obra con arena de 5 metros. Dentro de poco vamos a tener acá un David de 5 metros. Hay encuentros, congresos para reflexionar sobre el derecho, sobre el arte, sobre la planificación urbana, porque además nos tiene que permitir saber las carencias y ver cómo del arte público y del urbanismo podemos mejorar la vida de todos. Así que todo esto acontece durante estos 8 días de Bienal. Bueno, y invitarlos porque es libre, gratuito. Bueno, efectivamente, porque hay 5 escenarios, 5 escenarios donde a partir de las 15 hasta las 23 horas ustedes pueden ver espectáculos para chicos de magia, de títere, de teatro, de circo, de danza, de música. 5 escenarios que van desde el anfiteatro griego, que no se lo pueden perder, está refaccionado a nuevo, luego el auditorio del domo, hasta 2 escenarios afuera, de 15 a 20, 23 y 30. Y hoy un acontecimiento especial, la primera gala, la novena sinfonía de Beethoven, como quiso Fabriciano. Fabriciano pidió la novena sinfonía de Beethoven con coro, como fue pensada por Beethoven, interpretada por 130 artistas del Chaco. Nuestro queridísimo coro polifónico de resistencia y la orquesta sinfónica del Chaco. Bueno, y además, bueno, lo que decía, mucha música va a haber en estos escenarios y todo al mismo tiempo, hasta el Parque de Ove Febrero también colmado, ¿no? Efectivamente, desde el Adelio Valdés, Baglieto y Lito Vitale, la Murga Uruguaya, Garrate Catalina, pero las chaquenas y los chaqueños como Guaynas Porá, Lucas Segovia. Y en el, ¿qué pasa en el anfiteatro griego? Vía Bienal, Agite Bienal, se recibieron 130 proyectos, se seleccionaron 70, 70 pensadas por músicos y músicas del Chaco, así que tenemos más de 600 artistas de distintas disciplinas y 500 de ellos chaqueños. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, Francisco T.T. Romero, presidente del Instituto de Cultura del Chaco, y esa infinidad de cosas que tenemos hasta el próximo domingo acá en el Domo del Centenario, fresco, pero ya paró la lluvia, así que pueden comenzar a venir. Nosotros en cualquier momento vamos a regresar y a seguir mostrando lo que ocurre aquí en esta nueva muestra de la Bienal de Esculturas.